Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos. Ocho meses, los ocho cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashing e Ichimoku e estrategias intradía. Estos ocho cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos de por vida. Eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues Validez 2024, si eres miembro, ya nos escribes al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada seis meses que seas miembro, para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, a unas reflexiones sobre el gráfico de Bitcoin. Fijaos, dos meses de acción lateral del precio de Bitcoin. Totalmente de acuerdo. Estamos moviéndonos lateralmente diciembre y enero. Y la época similar fue en junio y julio de 2020, ¿vale? A tres meses de iniciar el Bullroom. Que tuvimos la caída del COVID. Así que lo que nos dice es que marzo y abril del 2020 se retrasa un poco, tres, cuatro meses. Pues estamos en fechas parecidas. Fijaos, subida, movimiento lateral, una rotura y Bullroom. Subida, movimiento lateral, con lo cual podemos estar perfectamente esperando como, esto es un gráfico semanal, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Pues estaríamos hablando de que a la altura del halving, marzo, abril, mayo, tendríamos la pedazo de subida espectacular. Pues es un poco lo que parece. Es un poquito lo que parece. Y luego también las medias móviles ponenciales 20, 50, 100. El precio ha rebotado y ha hecho soporte en la media móvil de 20 semanas, ¿vale? Cada vez que se alinearon las tres medias hubo un movimiento al alza explosivo. Tenemos las tres medias, movimiento al alza explosivo, tenemos las tres medias y además coincide con el gráfico anterior. Coincide con el gráfico de movimiento lateral, subida, movimiento lateral, ¿vale? Subida y ya estaríamos utilizando ahora la media de 20 de soporte, pero las tres medias alineadas perfectamente en un movimiento alcista brutal. Y las mapas de liquidación, bueno, las liquidaciones estarían a la altura de los 44.000, ¿vale? Por encima de 44.000, a 44.000, a 45.000 liquidaciones fuertes. Pues esto es donde estamos ahora. Es decir, tenemos bastante potencia en el gráfico y aquí sigue subiendo. Bueno, de hecho, es más, si nos vamos a la parte de atrás, lo que tenemos ahora es un mercado alcista que ya ha recuperado el 50% de lo que había caído desde los máximos, ¿vale? Ha recuperado justamente la mitad, ha caído desde los 49.000 a los 38.500, ha sido 11.000 dólares, 11.000, no, 10.500 más o menos. Y ahora ha recuperado la mitad, así que tenemos un estupendo, tenemos patrones estupendamente guays, ¿vale? Ahora ya estamos en una zona de resistencia, pero esto pinta bien, ¿vale? Esto pinta muy bien. Mercado alcista, el RSI super sobrevendido rebote. Pues poco queda, por decir, se cayó a la zona que esperábamos, pero estos son los gráficos claves. Lateral después de una subida, las tres medias alineadas y empieza un mercado una fuerte subida y liquidaciones de posiciones en los 44.000, 45.000, ¿vale? Lo que nos viene a decir es que fuerte mercado alcista a partir de marzo-abril. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías, 28 cursos, 99 euros, un año, validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal.